El Maitén es conocido mundialmente por ser la capital nacional del tren a vapor y su último refugio. Entonces una de las mejores opciones es acercarte a nuestra comarca y poder realizar la excursión a bordo del tren que vemos, que es fantástico, es un museo rodante, que lo lleva por la estepa patagónica. Y bueno, la verdad que es un viaje que hay que hacerlo para poder sentir la historia de la Patagonia y la verdad que yo se lo recomiendo. Nuestro recorrido en temporada estival o ahora en vacaciones de invierno va a ser desde las 14 horas. Nosotros generalmente en nuestra página web o mediante redes sociales anunciamos las salidas y hacemos una excursión aproximadamente de 3 horas. Con la posibilidad de ver los talleres de La Trochita, el museo ferroviario, el paseo artesanal donde se pueden llevar algunos de los productos de la gente de acá, de la localidad. Y bueno, rematamos siempre con la salida hasta el desvío Bruno Tomé, acá a 25 kilómetros del Maitén. También tenemos la suerte de estar en una zona de transición de corregiones. Eso quiere decir que estamos en un valle en el cual estamos en Bosque Andino Patagónico, hacia un lado, y en el otro cordón montañoso hacia la estepa patagónica. Esto nos ofrece una biodiversidad, flora y fauna, la verdad que magnífica, y atractivos en ambos lugares que vale la pena recorrer. El cañón de los ensueños, el Cerro Azul, en el Bosque Andino Patagónico, la Grutita, el Cerro de la Cruz, el Arroyo Clondique, en la parte de la estepa. Sumado a una línea que es el límite, que es el río Chubut. El río Chubut nace a muy poco del Maitén. Somos la primera localidad que tiene el río y tenemos la suerte de tener agua cristalina. Un lugar ideal para la pesca deportiva, para andar en kayak, o simplemente ir a tomarte unos mates a la ribera, hacer un pigni, una caminata saludable. Que también se suma a las alternativas que tenemos con la trochita. ¿Cómo se llega al Maitén? Al Maitén se llega desde la comarca, por la ruta 40 primero, desviándose por la ruta provincial número 70. Son muy poquitos kilómetros, desde Puyén tenemos 35 kilómetros, desde el Bolsón 70, desde el Lagopuelo 65. Todo asfaltado, así que se llega muy fácil. El camino es un asfalto nuevo. Ustedes lo han visto seguramente en viaje, que es un placer ver ese bosque andino patagónico. Y bueno, también tenemos la posibilidad de que se aloje en el Maitén. Tenemos una buena cantidad de... ¿Cuántas plazas tienen? Aproximadamente tenemos 180 plazas habilitadas y próximas a habilitar muchas más. Y la posibilidad también, si estamos completos, de quedarse en alguna de las casas de los ferroviarios, compartir el lugar en familia, que también es algo muy interesante, para generar el vínculo con la gente del Maitén. Bueno, por todas esas cosas tengo que venir al Maitén otra vez. Yo creo que sí, así que los invito, les dejo un saludo muy grande y bueno, los espero acá en el Maitén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.